¿Qué es la Argentina? Es más fácil destruir algo y construirlo, por lo tanto hay que tener a veces la paciencia suficiente y la templanza para soportar este tipo de cosas y avanzar en la construcción de un país un poco mejor todos los días. Y mire, cuando uno escucha al candidato del PRO decir que va a levantar el supuesto cepo de un día para otro, desconociendo las implicancias económicas, la realidad económica de nuestro país y lo que generaría eso, uno se queda pensando realmente desde dónde lo dicen. Quizás se dice muy cómodo desde Parermo Chico y de Barrio Parque, pero las implicancias de esa toma de decisiones impactan de lleno en los sectores más débiles de nuestra sociedad. O sea, esto es lo que uno ve, cuando uno ve que desde los tres meses, a través de la asignación por embarazo, la asignación universal por hijo y el plan progresa hasta los 24 años, el Estado le está dando una mano a millones de argentinos. Quizás sea insuficiente, aceptable, quizás falte un poco más. Pero se le está dando una mano y que la primer cara del Estado que conozcan sea esta, que no sean los olvidados de siempre, los invisibles, que la primer cara del Estado que conocieran la represión policial y que estén conociendo otra cara del Estado, que sepan que existen para el resto, eso es importante. La eliminación de este tipo de resentimientos, de desigualdades sociales, van a ser los que construyan un país más justo, que es importantísimo y más seguro, que también sé que a muchos les importa ese tema.